Bueno, son las 10 de la mañana de hoy, martes 15 de octubre de 24. Este es el estado del canal de aguas de la quebrada de Guarroz. Y vamos hacia el tanque de serenador para mirar allá si ya llegó el trabajador. Para destapar las rejillas, para mirar cómo se encuentra hoy ese tanque de serenador. Con estas aguas residuales de la quebrada de Guarroz y los residuos, livianos, que es la comunidad roja quebrada de Guarroz arriba. Y que si llueve pasan directamente al río Cañón de la Lega. Temperatura en este momento 26 grados centígrados, comienza a salir el sol, comienza a calentar. En esta mañana, este martes 15 de octubre de 24, se parte este mes décimo. Este décimo mes se va partiendo en dos. Y nosotros, como de costumbre, todos los días, contándole paso a paso cómo se comportan las aguas residuales de la quebrada de Guarroz. Y vamos hacia el tanque de serenador y el río Cañón de la Lega. Si lo voy a decir en YouTube, si lo voy a decir en el juego. Y con el saludo para Oscar Medina, de la Fundación Turcino. ¡Gracias!